¡Cenasillo y Sabor! ¡Judia y Sabor! ¿Qué onda? ¿Ya quedó mal el cabrito, no? ¿Ya quedó mal el cabrito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya quedó mal el cabrito? ¡Gracias! 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 que baila, que baila, que baila... ¡Au, lo, 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 lo! ¡Ey! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Que me llamé a mi mamá! ¡Que me gusta la música, que ella me gustaba! ¡Que la vez me quiere, y la vida es suave, y hasta que me gustaba! ¡No va a bailar! ¡Que la vida es suave, y la vida es suave, y hasta que me gustaba, Música A ver si es cierto exótico, a ver si es cierto. Música 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 Pero si no me la compara con la cultura real Yo no me he visto bailar madre Yo no me he visto bailar madre Mira pero que no me la bailan un día Que no me he visto bailar Ándale Martín Hola Chacala 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 Hola Chacala